Muy simpático, además bien proyectado con los horizontales. ¿Quién está en la tercera cuerda? ¡Latil Lover! ¡Latil Lover! ¡Desde la tercera cuerda! Nunca lo piensa, y Cibernético en un ángulo, tenemos que una silla, cuidado, cuidado con Cibernético. Cuidado con Joaquín, Carter Troya. Oye, por cierto, quiero mandarle un saludo muy especial. ¡Venga, Venga, 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 aquí viene el Ciber, Venga, Cibernético. ¡Ay, y quedó la mesa! ¡Qué azotó! ¡Le vino la LATIL Lover! Y el monitor ahí, el comisionado, el comisionado Fierro. ¡Cuidado, cuidado porque está en malas condiciones, LATIL Lover! ¡Está en malas condiciones! ¡Que venga el doctor Daza! ¡Porque quebraron la mesa! ¡Ya, ya ganaron! ¡Tescalificación y ganan los luchadores técnicos! ¡Ya, deja de gritar! ¡Ganan los luchadores técnicos! ¡Está en malas condiciones, LATIL Lover! ¡Mira! Ahí está el comisionado Antonio Vargas. ¡Ando, la casa! ¡Ando, la casa! ¡El comisionado Fierro! ¡Arriba los guayers! ¡Sí, señor! ¡Arriba los guayers! ¡Sí, señor! ¡Con la sección de la... Extreme Wrestling de la nueva generación! ¡Bienvenido! ¡Arriba los guayers! ¡Ellos somos mejores! ¡Los número uno! ¡Los no hay dos! ¡Y ahora! ¡Más bonita del programa es cuando aparecen los guayers! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está el doctor Daza! ¡Cuidado! ¡Estén malas condiciones, LATIL Lover! ¡Estos son los buenos! ¡Son los horizontales! ¡Pero los que interesa y nada más!